Voy a borrar Todo lo que dijimos y prometimos Tantas cosas que me enferman Lo voy a lograr, te voy a olvidar Pues es tu estilo el manipular Ya no, no puedes conmigo Voy a aliviar con mi soledad Pues aunque quiera esto Ya no se va a poder recuperar Guardaré mis sueños Guardaré mis sentimientos Guarda tus pretextos Desaparece de mi vida Y no voy a odiarte por tus mentiras Pero vete de aquí Lo único que quiero Es volver a comenzar No voy a odiarte por tus mentiras Pero vete de aquí Lo único que quiero Es volver a comenzar Poder a rodar más lágrimas Después de esta canción Después de pensar Todo lo que vivimos y compartimos Solo queda la experiencia Todo está mal No es justificado Pero este juego está por terminar Será parte del olvido No pienso intentar De considerar Pues te he entregado Todo lo mejor Que yo te pude dar Guardaré mis sueños Guardaré mis sentimientos Guarda tus pretextos Guardaré mis sueños Desaparece de mi vida Y no voy a odiarte Por tus mentiras Pero vete de aquí Lo único que quiero Es volver a comenzar No voy a odiarte Por tus mentiras Pero vete de aquí Lo único que quiero Es volver a comenzar Mover a rodar más lágrimas Después de esta canción New林 Imagínate Lo único que quiero Obsceturo No voy a odiarte Escue L CA Nadar Están Todos Los